RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 9 de la mañana, 24 minutos, hombre, lamentable que cosa con la salud de nuestro departamento y eso es uno de los temas en los cuales se va a tocar en esta protesta que se va a hacer para el 17 del mes de agosto, el paro cívico es una de las protestas que se está haciendo, el tema de salud que es bastante triste. Uno de los puntos, ¿no? Uno de los puntos, sí. Mejorar el tema de salud no solamente en infraestructura hospitalaria sino en la atención que debe tener la salud del departamento del Chocó. Y como ya lo hemos dicho ayer, pues el primer acercamiento diríamos entre el Comité Cívico y el Gobierno Nacional pues realizó ayer, estuvieron algunos viceministros y lógicamente tocaron en algunas mesas algunos puntos. Una charla, creo que fue una charla, pero para eso está aquí con nosotros el doctor Antonio Andráez para que nos cuente esa charla cómo estuvo. Bueno, primero que todo un saludo, ¿no? Un saludo respetuoso, muy cordial, agradeciéndoles como siempre la oportunidad que nos dan de poder interlocutar, hablar con la población chocuana y en esta ocasión seguirles comentando respecto a qué está pasando con la organización del paro cívico departamental que se pretende realizar el próximo 17 de agosto en todo el departamento, como ya lo he dicho, pero también con algunas, con alguna proyección, con algunas manifestaciones en las primeras ciudades del país, en las más importantes, en donde ya tenemos en proceso de organización que son las colonias de chocuanos que tienen residencia por fuera y que también están en la misma tónica de la protesta chocuanista. Claro que sí. La charla va amena, tranquila, ¿y cree usted que haya preocupación del Gobierno por lo que se va a hacer en el chocuano? Sí, la charla fue por la dignidad y con dignidad, con el respeto debido, con la paz que nos caracteriza, con la intención firme de ser muy duros con las ideas y suave con las personas para poder exigir un derecho, que los derechos para exigirlos no hay necesidad de ser violentos. Y en ese contexto se dieron todos los diálogos. Realmente la intención de esto fue empezar a facilitar el tema porque nuestro pliego es bastante robusto. Tiene 10 puntos, pero estos puntos a su vez están divididos en muchos elementos de cada tema. Por decir algo, en la salud hay mucho de qué intervenir en la salud, de qué abordar, mucho problema que resolver. Si vamos a las vías de comunicación sucede lo mismo, si vamos a los temas de productividad sostenible sucede lo mismo. Entonces, como sabemos que abocados al paro va a estar la presión del paro, el factor tiempo, la no posibilidad de que todos los negociadores estén simultáneamente en la ciudad, se va a dificultar el tema. Por eso, como estrategia, lo que adoptamos fue empezar a facilitar ese diálogo sin que en ningún momento se haya negociado ni se estén adelantando negociaciones, sino conociendo de parte y parte cómo está la situación realmente. Precisamente este espacio que se ha abierto pues posibilita lo que usted nos ha manifestado. ¿En qué creen ustedes el Gobierno Nacional va a tener mayores dificultades para poder concretar algo con el Comité Organizador del Paro y cuál sería el punto o los puntos que rápidamente se irían a evacuar según lo que se ha conocido en las mesas? Bueno, no podríamos como prever eso en ese momento, realmente no. El factor que siempre se argumenta es que no hay plata, ¿cierto? En esta ocasión, pues, se llegó con una posición que ya es conocida también respecto a que este gobierno no ha sido tan malo como otros gobiernos. Eso puede tener parte de verdad, pero lo que también es verdad es lo que se evidencia en las calles de Quibdó y en los pueblos del Chocó, de que estamos en un enorme rezago, que nuestro modelo económico no funciona, que nuestro indicador de necesidades básicas insatisfechas es muy alto y que por más que este gobierno efectivamente haya podido hacer unas inversiones importantes, no son ni siquiera cercanas a lo suficiente o a lo necesario para que realmente el pueblo chocuano viva con dignidad como se lo merece. Hay algo que decía ayer el ministro del Interior, el viceministro. El doctor Guillermo, era que el gobierno había invertido 7 billones de pesos en el Chocó en su periodo que lleva, el gobierno de Santo, que es el que más recursos ha invertido. Pero de pronto, en esa charla, o en lo que se pueda sostener con ellos, de aquí en adelante, se les va a preguntar o que le desglosen al departamento esas inversiones en qué han sido. Pues nosotros al interior del comité la tenemos de alguna manera desglosada. Sería cuestión de complementarla. Nosotros sabemos qué nos ha dado el gobierno y en qué y cómo se ha usado e incluso qué se ha usado mal y quiénes lo han usado mal. De hecho, en el comité llegará el momento y el lugar en que esos aspectos sean revisados porque también hay un componente del código de ética que está siendo incorporado dentro del proceso, no como una petición al gobierno nacional, sino a nosotros mismos para asumir unos compromisos y sabemos qué ha llegado. Lo que sí también tenemos claro es que no ha llegado lo suficiente. Y hay otro factor, es que se anuncia en teoría, pero qué se está haciendo en la práctica. Se puede decir que hay una plata para tal cosa, pero vamos a ver a la hora de la inversión si la plata efectivamente se ha o no invertido o si todavía está en los bancos y cuando se ha invertido, qué impacto real en términos de resultados se ha logrado tener. Bueno, con un ejemplo, van 100 mil millones de pesos en acueductos, pero hay acueductos en el poblado, en el barrio del poblado, hay acueductos en los barrios peripéricos de Quito, ¿les llega el agua? No. Entonces miremos a ver qué tan pertinentes, qué tan eficientes, qué tan oportunas, qué tan efectivas han sido las inversiones que el gobierno nacional nos ha hecho y por qué no lo han sido. Eso es importante, pero ¿ustedes tienen, para qué día tienen de pronto entregarle al pueblo ese desglosamiento, esos recursos, todo eso que ustedes ya han estudiado, para que de pronto el pueblo que es el interesado también del trabajo que vienen haciendo ustedes con el comité, conozca en detalle, porque mucha gente dirá hoy cuando el señor viceministro dijo, es que hemos dado 7 billones, mucha gente dijo, pero es que les han entregado mucha plata y se la han robado. Sería bueno que esa gente conociera en detalle qué se ha hecho esa plata. ¿Tienen ustedes un día o una fecha para entregarle al pueblo esa información? Bueno, nosotros los datos específicos de inversiones y de avances técnicos, financieros y administrativos, de lo que se está haciendo en el Chocolo, los esbozaremos en el momento de las negociaciones, en las mesas de negociación, quienes nos van a venir a recordar qué nos han hecho, qué nos han invertido son ellos, pero es sólo recordar, el doctor Gaviria, el director del DNP en la cumbre de gobernadores que se realizó aquí en el mes de febrero, vino y yo tengo la presentación para el que la necesite o la quiera, está esbozado sector por sector, peso a peso, todo lo que absolutamente se ha dicho y se ha hecho. Y las proyecciones para este año. Y también los indicadores de insuficiencia y de desatención que en temas de servicios y en otros factores como empleo y como productividad y como conectividad y como vías también se tienen. O sea, esa información la conocemos y la hemos estudiado y sabemos qué respuesta darle al gobierno respecto a que sí, son buenas las inversiones, pero no son ni cercanas a lo suficiente. Es decir, la deuda histórica de la nación con el Chocó es de 400, 300 años de existir, o sea, y las trampas de pobreza en el Chocó están evidentes. El modelo económico que nos tienen empobrecidos es a ojos de todo el mundo una realidad y cuando digo el mundo soy literal, hablo del mundo entero, está mirando a Colombia como tiene a sus grupos étnicos viviendo. O sea, eso no es mentira. Eso no es una mentira. Exactamente, es una verdad. La realidad la cual se vive en un departamento como este. Bueno, terminado lo de ayer, doctor Antonio, ya el gobierno expresó lo que tenía que expresar, se lleva a las ideas, están en preocupación. ¿Cuándo es la próxima sentada? El jueves, el sábado. ¿Este sábado? El sábado. El sábado, ayer solo pudimos revisar cinco puntos. Cinco puntos. El punto uno, el uno, el dos, el tres, el seis y el siete. Y esperamos el resto de los puntos poderlos seguir revisando el día sábado. El día domingo no se trabaja, pero el día lunes sí. ¿Y quiénes vienen? ¿Los mismos señores? No, otros, porque ese es el otro factor que habría que resaltar, ¿no? En el marco de las discusiones, cada punto tiene sugerido por nosotros unos equipos de interlocutores del nivel nacional respecto a la misión que cada uno cumple y a lo que queremos que se haga. Y ayer, pues, no pudo, obviamente, por el tema de cómo se ha venido dando todo de un día para otro, no llegaron todos. En el tema de infraestructura vial, por ejemplo, solamente vino el director de Invías. Pero convocados estaba el viceministro de Transporte, el director de la Agencia de Licencias Ambientales, el Ministerio de Hacienda, que es el que da la plata. Todos los actores, digamos, que en un momento dado aportan a la construcción de una solución, porque quienes van a decidir, que ya será en el marco del paro, ya será una interlocución a nivel del ministro del Interior y del director del DNP, que es lo que hemos pedido, y que vendrían acompañados de presidencia a hacer ya una negociación el día 17, que es cuando comienza el paro. ¿Se tuvo previsto la existencia de personal experto en cada una de las materias para precisamente componer esas mesas y puedan debatir a la altura? Sí, señor. En las que se atendieron ayer, sí. Nosotros, al interior del Comité Cívico Departamental por la Salvación y la Dignidad del Chocó, que es grande, que es un comité cívico de puertas abiertas, en donde todo ciudadano tiene espacio, hemos ido logrando armar unos subcomités. En este caso, los subcomités obedecen a cada punto del pliego, o sea, hay 10 subcomités. En esos 10 subcomités están personas que conocen temas técnicos, estadísticos, legales, sociales, antropológicos, de cada uno de los componentes que estamos tratando. Y ellos son nuestro soporte. De ahí, de ese subcomité se saca un negociador o dos, en algunos casos hay hasta tres, que son quienes van a interlocutar en representación nuestra con los que vengan del Gobierno Nacional a establecer un diálogo y a definir alternativas de solución. Arranca el paro el día 17, indefinido él. ¿Ya tienen el cronograma de lo que va a suceder? ¿Van a existir arendas? ¿Van a haber movilizaciones? ¿Si se extiende en el tiempo? ¿Si tiene previsto esa situación? Tenemos un anteproyecto de esa propuesta. Todavía no está totalmente construida ni avalada por el comité, pero sí tenemos identificadas algunas actividades. Pretendemos, muy así a grosso modo, le podría contar, para que igual la gente también se vaya enterando, hacer inicialmente una concentración, que vaya desde el Parque Manuel Mosquera hasta el Parque Centenario. Allí concentramos y empezamos una marcha, un destino, que va a ser un poco más corta que la anterior. Vamos a bajar, cuando bajemos por las margaritas, no vamos a ir hasta el cementerio, sino directo de nuevo al parque. Por las margaritas, sí, exacto, para llenar el parque. Que sea un poco más corta, no mucho, pero sí un poquito más corta. Y de allí vendrá una sesión de expresiones de la gente, de discursos, de recomendaciones, de instrucciones respecto a cómo lo vamos a hacer. Y lo que sí pretendemos, entonces, es empezar a hacer una muestra, con una visión, con una perspectiva étnica, de cómo nos expresamos nosotros en la protesta. Cómo los negros nos queremos reunir, por ejemplo, a dialogar en algún espacio. En otros, a leer poesía de protesta. En otros, a cantar canciones de protesta. En otros, a mostrar arte. Es decir, darle un enfoque desde lo propio, a cómo el negro reclama al país lo que siente que no está bien. Para además darle esa oportunidad al pueblo de que se exprese. De que manifieste lo que hace muchos años se viene sintiendo y viviendo. Y así darle una ambientación a toda la actividad del paro. Porque pues serán dos días, tres, cuatro, cinco días, no sabemos. Porque es indefinido. No puedo decir en ese momento cuántos días vaya a durar. Y a eso hay que darle una ambientación que permita que la gente esté activa y esté participando. Y no solamente en el centro de la ciudad, donde estaríamos concentrados, sino que también esperamos que los barrios, a nivel de la periferia, empiecen a generarse que la olla comunitaria, que la reunión del barrio para discutir sus cosas, que el aporte, que el pueblo se involucre en ese sentido. Articulación con presidentes y líderes del sector. Bueno, sí, exacto, con los presidentes, también en las diferentes cabeceras municipales, porque también estamos conformando los grupos de líderes en cada cabecera. Ya tenemos alrededor de diez municipios en los cuales tenemos ya identificados, nos faltan obviamente, nos faltan veinte, nos faltan más de la mitad, pero esperamos hacerlo y esperamos que ellos también estén participando y conectándose con nosotros para que eso sea rápido y concreto. Y en últimas, el departamento de Chocó termine en masa diciendo basta. Qué importante, esperemos que pueda darse todo esto. Doctor Antonio, está comenzando apenas, que comenzó hace rato, con las diferentes uniones de la gente, las ideas y todo, y que el gobierno nacional le preste la debida atención y que por este último paro, sea este el último paro, donde no tengamos que pedir más, sino que el gobierno diga, bueno, entreguémosle al Chocó lo que es del Chocó, o como dice la canción, al pueblo lo que es del pueblo. Dios lo oiga, Rafael, ojalá este fuera el último paro que hiciéramos en el Chocó. Y que ojalá este último paro sea aquella página de la historia que menciona el himno, el cambio de, la página histórica que nos permita generar una plataforma real de desarrollo sostenible, en la que nosotros como pueblos étnicos podamos tener un trampolín hacia el progreso, hacia el crecimiento económico, hacia el desarrollo humano, hacia el cambio del nivel de vida, hacia lo que realmente somos y merecemos como colombianos, porque además tenemos con qué y en dónde, tenemos el territorio más rico del universo conocido y somos muy poquitos y somos dueños de él con título en mano, con escritura. No hay espacio para más. Esa página inmortal. Sí, ojalá si fuera, si sus palabras sean una sentencia. Esperamos que los hijos, los nietos, los bisnietos, toda esta gente que viene y que va a seguir dirigiendo un departamento como el nuestro, pues tengan más tranquilidad y no tanto tropiezo. 9.40, vamos a la pausa, ya volvemos. Y le reconozcan a usted que usted salvó el Chocó. Sus nietos lo... Porque el cuidado de la mujer comienza desde el momento de su gestación, llega a Quibdó Feminine Care, una entidad especializada en la atención a la mujer en todas las etapas de su vida, brindando servicios de planificación familiar, evaluación y tratamiento de parejas con infertilidad, ecografías en 3 y 4D, exploración mamaria, tipificación viral, vacunación contra el virus del papiloma humano, manejo de endometriosis y dolor pélvico, manejo de menopausia. Ubíquenos en la calle 24, número 633, en el barrio Yesca Grande, o al teléfono 312-760-5149. Feminine Care, obstetricia y ginecología, cuidamos de ti en todas las etapas de tu vida. Siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera. Todos tenemos un deseo en común. Conocer el mundo. Ahora es el mundo quien quiere conocernos. Grupo Empresarial E10 presenta Borde Balay, Conjunto Inmobiliario. Estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo. Borde Balay es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos, oficinas, consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Hotel Park Inn by Radisson que cuenta con más de 1,370 hoteles alrededor del mundo. Borde Balay es un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoana y para abrir las puertas de nuestra tierra y así enamorar al mundo entero. Borde Balay, Conjunto Inmobiliario. Hotel, apartamentos, oficinas y consultorios. Comienza una nueva vida en el lugar que soñaste. Vive el progreso del Chocó. Sector Puente Cabí Teléfono de contacto 310-891-8484 www.bordebalay.com Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico oficiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleas Madrid, ortopedista. Inarcilo Arboría Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, fluxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por super giros. Hasta su plata prefiere super giros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país. ¿Para qué giros cuando hay super giros? Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por super giros. Hasta su plata prefiere super giros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chanza del país. ¿Para qué giros cuando hay super giros? Porque el cuidado de la mujer comienza desde el momento de su gestación, llega a Quibdó Feminine Care, una entidad especializada en la atención a la mujer en todas las etapas de su vida. Brindando servicios de planificación familiar, evaluación y tratamiento de parejas con infertilidad, ecografías en 3 y 4D, exploración mamaria, tipificación viral, vacunación contra el virus del papiloma humano, manejo de endometriosis y dolor pélvico, manejo de menopausia. Ubíquenos en la calle 24, número 633, en el barrio Yesca Grande, o al teléfono 312-760-5149. Feminine Care, obstetricia y ginecología, cuidamos de ti en todas las etapas de tu vida. Siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera. Todos tenemos un deseo en común, conocer el mundo. Ahora es el mundo quien quiere conocernos. Grupo Empresarial E10 presenta Borde Balay, conjunto inmobiliario. Estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo. Borde Balay es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos, oficinas, consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Hotel Park Inn by Radisson, que cuenta con más de 1,370 hoteles alrededor del mundo. Borde Balay es un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoana y para abrir las puertas de nuestra tierra y así, enamorar al mundo entero. Borde Balay, conjunto inmobiliario, hotel, apartamentos, oficinas y consultorios. Comienza una nueva vida en el lugar que soñaste. Vive el progreso del Chocó. Sector Puente Cabí, teléfono de contacto 310-891-8484, www.bordebalay.com. Sector Puente Cabí, Si,